Véngase chiquita, ay que bonita que ya estoy chiquita, bájame Vénganse enanos, ya llegamos, vénganse Vete Mati, vete Víctor Albert, muy bien Amigos como están, buen día para todos Tuvimos la oportunidad otra vez de venir al terrenito Y llegaron sedientos los enanos Ahí estaba prendido el riego, así que esa agua es limpia Ahorita, bueno, media limpia Benji, acá hay más, mira, acá hay más, vente Eso, Benji, Benji es acuático, aunque no hace calor, como quiera le gusta Y vamos a ver que, que nos dice la manadita con su olfato Quien estuvo aquí, si se fijan, vienen oliendo Ay, ya van a marcar todo, muy bien Y vienen oliendo todo Ah, miren, hay un agopó de un animalito, quien sabe de que sea Está raro, eh, como de un perro se me hace Porque, porque si está raro Entonces, se está metiendo algún perrito linda De hecho, andan medios sospechosos con su olfato Andan así olfateando todo Miren, Albert, no es normal que marque tanto Y ya fue a marcar allá Y vino a marcar acá Y si se fijan, están oliendo Ahí está el Charlie Eso quiere decir que algún animalito estuvo por aquí Y según eso Y, pues fue un perrito Y hace poquito estuvo aquí, eh, porque está fresco Está fresco el rastro Bueno, yo no puedo oler el rastro, pero ellos sí Luego lo te das cuenta cuando hay un rastro fresco Porque Por la forma en la de oler, ¿verdad? Que tan insistentes Esos insisten mucho y por eso Entonces, vamos a Hacer felices el día de hoy Estos, aquí están mis ¿Cómo se llaman estos? Romeros Pero no los he plantado en el piso Ya necesitan ser plantados Pero como quieran, están sanos Entonces, los invito, amigos, a ser felices el día de hoy Vamos a conectarnos con la naturaleza Un poquito, otra vez Un día más Ahí está Quería quitarme los zapatos Pero como veo, está mojado todo Y no es el riego Es como es temprano Son como las 11 de la mañana Y Y está todavía mojado Fíjense que Como aquí hay mucho Aquí le llamamos sereno A ese tipo de agua Rocío también se le llama Al agua esa Que está sola Que llegó sola Nadie No ha lloviado ni nada ¿Cómo les gusta a ellos Venir aquí? En serio que sí Qué bonitos Qué bonitos Por eso me gusta mucho traerlos aquí Yo me relajo mucho Ellos se relajan bastante Y verlos a ellos Así Me ayuda bastante a mí A calmarme A pensar A todo eso Y estar en la naturaleza Sin tanto ruido de la ciudad Como quiera Pasan uno que otro carro por ahí Pero No hacen tanto ruido Como en la ciudad Que todo el día está pase y pase el tren O cosas así Ahí por mi casa sobre todo Y Bueno Vamos a ser felices un ratito Y al ratito les muestro más videitos De la manada Siendo feliz Vean acá hay más rastro Se fijan Acá sigue el rastro ¿Qué es bellota? ¿Dónde está el perrito? ¿Quién se metió bellota? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No 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 ¡Gracias!